Julián Álvarez es nuevo jugador del Manchester City. Así lo ponía en Twitter un señor que es una institución, cuando hablamos de mercado de fichajes, que es Fabricio Romano. No sé si Fabricio va a hacer el especial de este directo de cierre de mercado como el que hizo en el de verano en esta ventana de invierno. Pero bueno, ese es el tuit que ponía. Habla de los detalles del acuerdo entre Julián Álvarez y el Manchester City. Un pago de 18 millones y medio de euros. En dólares estamos hablando de en torno a 20-21 millones de dólares. Más bonus y taxes. Contrato hasta 2027, o sea, 5 y media, 5 temporadas y media. Quedándose como jugador cedido en River Plate. Esto seguramente en el momental o como quiera Dios que se llame dentro de 4 días lo habrán agradecido mucho. Está considerado por el equipo de Guardiola como una estrella de futuro y no afecta, esto es muy importante y ahora voy a dar mi opinión, no afecta a que el City pueda fichar a un jugador o a un delantero top que se llama Erling Haaland, por si no lo sabéis. Aparte de eso, recordemos que también está ahí Harry Kane. Yo creo que ya con menos posibilidades, pero bueno, es eso. Y luego aclaraba aquí Fabricio Romano que el Manchester United nunca estuvo ni cerca de firmarle. Bueno, ya sabéis el pique que hay entre los dos equipos de Manchester. Sin ir más lejos, el pasado verano con el tema de Cristiano. Bueno, mi opinión. Me parece que es noticia, aparte por lo obvio, porque el City se adelanta a otros clubes. No le ha pasado siempre. Voy a dar nombres de jugadores por los que había muchos clubes europeos interesados, entre ellos el City, y al final se lo acabó llevando otro equipo. Por ejemplo, Vinicius en el Real Madrid, en su día Neymar para el Barça, el propio Mbappé o Haaland. Me parece llamativo que el City en este caso sí se ha adelantado. Es noticia también que hacía cuatro años que el City no fichaba en la ventana de invierno, solamente en verano. Cuidado con eso. Luego, el tema, parecía que no se iba a mover hasta verano, pero fijaros, un poco ligado a lo primero que decía el City, cómo ha estado de rápido el equipo inglés. Poniendo esos 20, 21 millones de dólares sobre la mesa. Yo creo que es un jugador que tiene un potencial enorme, no descubro nada, no cuento nada nuevo. Además, en este caso ya no es un tema de decir, es que es muy bueno, es que tiene muy buena pinta, es que tiene muy buena proyección. No. Señores, aquí están los números. Es un tipo que la hablan los números, son 18 goles. Si no recuerdo mal, en 21 partidos. O sea, casi gol por partido. Y a lo que voy ahora es con eso que decía Fabricio sobre el tema de Haaland. ¿Cómo afecta esto en esa carrera en la que está metida el City por el link Haaland? Yo creo que no afecta en nada. No afecta en nada. Primero porque el jugador va a seguir en River. Probablemente todo el año. Vamos a ver qué pasa. Si River avanza bien en Libertadores, pues es probable que ni siquiera sea en verano cuando vaya a Inglaterra. A lo mejor se queda todo el año 2022. Luego, esto lo interpreto más como movimiento, lo de Julián Álvarez, movimiento estratégico de tener al jugador, de que no te lo roben, de que no se encarezca más el producto. En River han caído 20 millones, están dando palmas con las orejas. Y luego, incluso en el hipotético caso de que Julián acabara en verano en el City y llegara también Haaland, o sea, incluso incorporándose los dos, Haaland y Julián Álvarez, ambos, los dos podrían ser delanteros, los dos delanteros del equipo. Con el no luego titular, porque juegan con un hombre en punta solo. Por supuesto, para mí Haaland está por encima de Julián Álvarez. Está contrastado en Europa, tiene mucha mejor estadística, es mucho más jugador. Pero es que en Inglaterra hay muchísimos partidos, pero muchísimos. Están las dos copas. Está la Premier, que es larguísima, la Champions. Es decir, Julián Álvarez va a tener minutos, no tengo ninguna duda de que lo va a poder aprovechar. Y de hecho, no sé qué relación tiene Julián Álvarez con el Kun, pero seguramente el Kun le puede ayudar mucho también con eso. Así que me parece un movimiento súper interesante, muy inteligente por parte del Manchester City. A ver, os leo, os leo, os leo. A ver por aquí. No sé dónde me quedé antes. A ver. A ver. Tan, 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 tan. Está diciendo que algunos, que lo de esto del aeropuerto, el control y tal, que está pasando ahora mismo. Bueno, es así mañana lo comentamos. Y es que comentarlo sin tener información y dar opinión no me gusta. Aparte que es un tema que se sale de lo deportivo. Ojalá que no pase nada, que lleguen bien al hotel y descansen. Dice Diego, Chile empata con Argentina. Ambos están iguales, pero por cómo lo planteó la Sartes, es lógico, luego van a Bolivia. Exacto, lo que decíamos antes. ¿Público o no público en Calama? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ah, mira, en Chile me dicen que eran las nueve. Ah, en Chile es la misma hora que aquí en Miami, ahora entonces. Me preguntáis ahí algunos, un par de vosotros, por lo de la Nations League, esta de Comebol y UEFA. Ahora hablamos de eso, ¿vale? Vamos a hablar del partido en principio y luego hablamos de todo eso. Os prometo, hoy no tengo ninguna prisa. Hoy podemos estar aquí el tiempo que queráis hablando, ¿vale? Y charlando. De hecho, estoy muy contento porque estaba mirando ahora mismo que ya somos 5.000 personas los que hemos pasado por este directo y en directo, en vivo, ahí estamos ahora mismo casi 3.50, hemos llegado a ser 400, en la que muy bien, muy bien, me gusta. No está Arturo Vidal, efectivamente no está Arturo Vidal, que se me olvidó decirlo, está sancionado. Aquí Jaro habla de un 6-0 de Argentina a Chile. Yo no lo veo, creo que no va a ser para tanto. Alberto, te he leído lo de la media inglesa y luego te doy mi opinión. No encuentro el comentario que ponía alguien de Brereton que lo va a pasar mal en Calama. Seguramente también otros compañeros, dice Jota Oyota. Chile solo le ganó una vez en su historia a Argentina. Mañana gana Argentina como siempre. Bueno, lo tenemos de hijo a Chile en su propia casa. Valentina, lo decía antes también Quique, ojalá le den la oportunidad de ser titular a Correa, Angelito Correa, que está haciendo una muy buena temporada, vas que tiene que hacer más que los demás para que lo valoremos. Dice Hugo, a mí me llama la atención lo de Argentina en salir con todo. Pensé que lo iban a tomar como entrenamiento, ya que estos jugadores no perdieron las finales con Chile. Yo es que creo que es difícil que no jueguen con todo, porque al final es incluso, puede ser hasta placentero, tú Hugo que eres argentino, dejar fuera Chile como argentino te puedes poner también incluso algo para celebrar. Dice Hugo también, yo creo que Julián no está para el City todavía, está para equipos como Roma, León, Sevilla, incluso tengo dudas de que esté para estos equipos porque tenía como Drivis y Valario. Ojalá que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!